¿Cómo se pasa el tiempo? De repente digo, pero que ya están, nuestros telespectadores ahí pendientes. Bueno, pues lo prometido es deuda y vamos a hablar con chavales, con hombres y mujeres jóvenes que están dispuestos a encontrar su objetivo, a localizar ese trabajo en el que pasar muchas horas, divertirse, encontrar su autoestima, gestionar su día a día. Y vamos a irles presentando. A este lado, y voy a comenzar con la preparadora Seila Martín. Bienvenida, Seila. Después, bueno, la archiconocida Laura de Luis. Por Dios, Laura. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Vienes muy del Betis, ¿eh? Vengo muy bien. Vengo muy bien. Muy del Betis. Te digo por la camiseta esta de rayas verdes. Se lleva la hora a la moda. Y que sí, es la moda, es la moda, los lunares, las rayas. ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal todo? Muy bien he ido a Galicia, a la Aredo, a la fiesta de Valladolid. ¿De todo? De todo. Pues bienvenida, Laura, bienvenida. Y junto a Laura, Carlos, que también ha estado aquí. Sí. Nuestro Carlos, Carlos Sánchez. Sí. ¿Qué tal estás, Carlos? Bien. Bien. Y además muy contento, porque ahora vamos a hablar de trabajo, de oposiciones, y nos vas a contar qué tal esos resultados de los exámenes. A este otro lado, decía yo, las Marías, mis dos Marías, María Mellado y María del Coro Gago, ¿no? Sí. Bueno, pues bienvenidas también vosotras. Encantada de estar aquí. Vamos a intentar, Seila, hablar de autogestión, de mejorar la autoestima también, que eso nos ocurre a todos. Y eso, encontrando un objetivo, consiguiendo ese trabajo, en este caso de estos chicos que se han preparado para ello, pues ayuda, sin duda. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a comenzar con un vídeo que han estado nuestros compañeros. Esther estuvo en Segovia hace unos días y allí se dio un encuentro de cómo mejorar para conseguir esa autogestión en las personas con diversidad intelectual. Y esto es lo que vemos. Dos principios que aparecen en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la idea de autonomía y la idea de participación social. Autonomía porque las personas con discapacidad hasta ahora eran consideradas como sujetos que no podían tomar sus propias decisiones y la Convención viene a establecer mecanismos y exigencias para que cada vez más, con los apoyos y con el acompañamiento adecuado, puedan tomar sus propias decisiones de forma independiente, con su propia dirección y con sus propios gustos y con sus propias preferencias. Y por otro lado, este desarrollo de sus capacidades que les permitiría esa autonomía, porque ellos tienen que ir descubriendo, porque durante muchísimos años, siglos y decenios, las personas con discapacidad se han entendido que no eran capaces de tomar ninguna decisión. Entonces, hacer ver que esas capacidades distintas son útiles a la propia sociedad es el objetivo fundamental. Bueno, Javier. Hola, Yanira. Quiero hacerte una pregunta. Ah, bueno. Porque hablabas antes de los derechos de todos, de las personas. Entonces, a la hora de encontrar un trabajo, ¿por qué nos dan unas oportunidades igual que los demás? Yo creo que todavía hace falta un recorrido de mentalización, de sensibilización por parte de la sociedad para darse cuenta de que las personas con discapacidad pueden aportar mucho en muchos campos y en el ámbito, por un lado, estrictamente profesional, de hacer un trabajo, con capacitación de hacer el trabajo y, por otro lado, lo que aportan humanamente al grupo. Sí, porque mucha gente, tengo entendido que no nos ven como personas normales que podemos adaptar a los mismos trabajos que ellos. Por ejemplo, realizar trabajos que hacen ellos también. Entonces, nos ven diferentes, como que no... Claro, es que por esa es la razón. Se sigue viendo personas con discapacidad y se sigue viendo determinadas cosas. Hay que ver las capacidades que tenemos cada uno y dónde las aplicamos. Entonces, esa es un poco la historia. Pero eso es una lucha en la que no solamente están las personas con discapacidad, sino yo creo que tendría que estar toda la sociedad. Es que también la sociedad tenía que adaptarse a nosotros también. Porque si, por ejemplo, no recibimos el mismo trato... Por supuesto que no. Y tenemos que recibir el mismo trato que nos dan ellos, igual que ellos nos dan a nosotros. El trabajo que tú estás haciendo de reivindicación es un trabajo necesario e importante. Yo estaba aquí tomando nota de algunas cuestiones súper importantes, pero aquí también hablábamos y comentabais sobre lo que escuchábamos en el vídeo. Se hablaba de propias decisiones e independencia. Pero para lograrlo hay que desarrollar las capacidades que tenéis, que tenéis muchísimas. Claro que sí. Muchísimas. Y luego también os quejabais, me gustaría escucharos, sobre el resto de la sociedad que nos da las mismas oportunidades. No se importa, Carlos decías, pues es una injusticia. Sí, es una injusticia. Está muy mal. ¿Sí? Sí. Pues a ver, cuéntanos, ¿dónde ves tú esas injusticias? ¿Cómo debería de ser? Pues sobre todo a la hora de... en los talleres donde voy yo... Sí. Veo que hay muchas injusticias porque están contratando a gente que no tiene ni idea de nada. Y otros que tienen más... Se les deja de lado. Se les deja de lado. Bueno, a ver por este lado que también mis marías querían hablar. Decidme, María. María Mellado. Bueno, yo también, yo pienso que las personas con discapacidad tenemos el mismo derecho que los demás. O sea, tenemos las mismas oportunidades que tenemos que tener. Porque si una persona normal tiene oportunidad de acceder a un puesto de trabajo, ¿por qué una persona con discapacidad? No. O sea, yo pienso que las personas con discapacidad como nosotros tenemos las mismas capacidades que una persona normal. O sea, que a esas personas que nos están viendo, María del Coro, ¿qué les dirías? Cuando se estén escuchando ahora, ¿qué debemos de cambiar? Que son más personas normales también. Claro. Hombre, claro. Por supuesto. Aunque tenemos... Tendréis unas capacidades diferentes, pero oye, podemos hacer muchas cosas. Fíjate si podéis hacer cosas, Laura, que habéis estado trabajando. Trabajando con mucho esfuerzo. Pero yo lo importante que quiero es sacarme a mi ejercicio de las exposiciones. Es lo que ha dicho, claro, que es verdad, que es una injusticia, pero yo sigo que yo voy a conseguir todo lo que me proponga. Hombre, claro. Pero y que no se le ocurra a nadie decirte que no lo vas a conseguir. Yo no digo que diga que no, porque yo le digo injusticia. Dí que sí. Yo lo consigo todo, porque si lo consigo es por trabajo, por trabajo, y luchar. Oye, Sheila, fíjate qué pensamiento. Es maravilloso, ¿no? Escucharles con esa claridad de ideas que van a intentar conseguir. Y ahora nos explicas el trabajo que llevan realizando, San Examino de Madrid, para unas oposiciones de ordenanza, ¿no? Creo que eran. Bueno, ellos llevan preparándose durante un año, que se dice pronto, bueno, pues para presentarse al examen que hicieron el pasado 22 de septiembre. Y efectivamente, y muy unido al tema de la autogestión, ellos llegan un día en el que toman la decisión de prepararse una oposición, con lo que conlleva. Conlleva responsabilidad, conlleva compromiso, esfuerzo. Hablabas antes de la autoconfianza, autoestima. Y aunque yo haya sido su preparadora, y esto igual puede ser... Y le estamos viendo de más imágenes, porque además... Sí, sí. Trabajando todos ahí con vuestros... Madre mía. Recordáis, ¿no? Madre mía, madre mía. ¿Esto es de los inicios? Bastante, muchísimo. Sí, esto es de los inicios. Es que... Pues de esto hace como un año, y aunque pueda sonar atópico, lo que voy a decir es muy real. Yo les he ayudado a preparar las oposiciones, pero ellos me han enseñado cada día lo que es la constancia, lo que es la motivación, lo que es ponerse un objetivo y seguir día tras día. Yo me pongo objetivos mucho más pequeños y muchas veces no soy capaz de conseguirlo. Y ellos durante un año lo han hecho, han hecho el examen, han aprobado el examen. Sí. Bueno. Sí, sí. Yo no sé. Hay que aplaudirlo, porque es para aplaudirlo. Mira, claro, claro, aplaudes. Habéis aprobado el examen. Sí, sí, sí. Vamos. Yo la verdad estoy muy orgullosa de mí misma, de lo que he conseguido. Qué maravilla, María. ¿Qué te dijeron en casa? Bueno, me felicitaron, me dijeron, pero bueno, no... Yo sabía que, sobre todo mi hermana, que es la que más me ha apoyado, me dice enhorabuena. Es que, vamos, me lo esperaba de ti. Y aquí te sientes mejor. Me siento mejor y muy orgullosa de mí misma y sobre todo de lo que he conseguido. ¿Sabes? O sea... Cómo me gusta escucharte. Sobre todo, muchas gracias. Sobre todo de lo que he conseguido y hasta dónde he llegado. O sea... Fíjate, tú ya es lo que decía Laura, ¿no? Que nadie se le ocurra decirte que no a algo porque... Por supuesto que no. Podéis conseguir todo lo que os esforcéis y lo que queráis conseguir. ¿Eh, Carlos? Sí. Tú también estás contento, ¿eh? Yo también. Yo sí. Yo estoy muy contento. Y eso es un camino, Sheila, sin duda necesario para poderte también desarrollar mejor, para tener esa autogestión, para poder independizarte. Efectivamente, porque muchos de ellos, yo el primer día les preguntaba, bueno, ¿para qué queréis aprobar una oposición? La mayoría, al final, es conseguir un trabajo e independizarme, como absolutamente todos queremos, tener un trabajo para poder independizarnos. Y en el camino vas aprendiendo todas esas habilidades que luego necesitamos para vivir de manera independiente y gestionar nuestra propia vida. Que es lo que es importante para ellos y que lo hacen, gestionar su vida. En este caso han gestionado su toma de decisiones, me preparo unas oposiciones hasta el final. Pero bueno, ¿y por qué el resto de la sociedad, y lo decía antes el experto que escuchábamos en el vídeo, llevamos siglos, decenios, pensando que como que no tenéis derecho a formar una familia o a independizaros o a vivir vuestra vida, según os apetezca. Intentar superaros a vosotros mismos, como lo hacemos el resto, fracasar y no fracasar, que si la vida consiste en, lo decía antes Sheila, ¿no? Pero bueno, ¿por qué pensamos tan injustamente de...? Yo creo que hay mucho desconocimiento en torno a la discapacidad en general. En este caso, las oposiciones eran específicas para discapacidad intelectual y hay mucho desconocimiento, porque como un término global, pensamos que una persona que tiene una discapacidad intelectual no puede hacer determinadas cosas. Y ahí está el error. Sí que pueden, como todos no podemos hacer absolutamente de todo, tenemos que conocernos, de ahí lo importante del autoconocimiento personal. Y fíjate, en ese conocimiento, Sheila, yo creo que cada uno se ha medido, por eso también esa satisfacción personal, ¿verdad María del Coro? Tú te has medido en este año ahí de duro empeño y esfuerzo, y has dicho, anda, pero si puedo. Hombre, de hecho, Coro es la segunda vez que se presenta, ¿verdad? Sí, la segunda vez. A ver, cuéntanos. En la primera, quedé en la tercera. Sí. Y solo había dos plazas. Cachis. Sí, sí. Y dijiste, la próxima. Yo sola, ¿eh? No fui a ninguna academia. Claro, Sheila. Ya después de la... Y has dicho, me voy a preparar, bueno, pues como otros tantos opositores que van a academia, si se preparan. Igual. Y lo has conseguido, ¿está bien? Lo he conseguido. Y has dicho, pues mira, que empeñándome... Claro. ...sale adelante, qué bueno, qué bueno. Y tú, Laura, cuéntanos. Yo estoy muy contenta también, y he sacado 64 puntos de 100. Laura, ya saben que es precisión, está muy bien, nos dices a los puntos. Está fenomenal. Sí. Orgullosa de mí. Muy bien. Orgullosa con mi familia, y orgullosa de mis amigas también. Qué bueno. Y además, el riesgo de mi compañero es que ha sacado muy bien las oposiciones. Ay, qué bien, qué bien, qué felicidad, Carlos. Cuéntanos alguna anécdota. A ver, ¿qué es lo que más te ha costado en este año de esfuerzo para conseguir aprobar las oposiciones? Yo, a mí, me ha costado... Eres el único chico, ¿eh? Sí, ya. Espérate, que luego te ponen en evidencia. No, me ha costado... Lo único que me ha costado ha sido el tema cero y el tema siete del temario. Es lo que más me ha costado. Ahora le preguntamos a la profesora en qué consistían esos temas. Bueno, ellos lo saben mejor que yo. Es verdad que el tema siete y el tema cero son temas mucho más abstractos y han sido los más complicados, pero que al final los han bordado. Pero ha sido donde más han tenido... Y ha sido prácticas, además. Bueno, sí, claro, porque al final el trabajo de ordenanza requiere coger el teléfono, entonces hemos simbolizado lo que va luego a poder ser su trabajo en un futuro. Bueno, a ver, llámame. O llamo yo, llamo yo y te pregunto mejor. A ver, ¿sí? Rin, Rin. Ah, yo es que ese día no estuve. ¡Ah, ya! Queríamos hacer una clase práctica, pero bueno, Carlos... No estuve, no... No estuvo, no estuvo. Bueno, era una broma, ¿eh? Ya, ya. Pero bueno, él, pues no estuvo, no estuvo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, estamos súper orgullosos de todos. Y bueno, y que también estamos muy contentos de que estéis en este sofá. ¿Estáis cómodos? Sí. Yo lo que quiero, de verdad, todo lo que nos queda por delante y para todos los compañeros vuestros que vayan viniendo, es que seáis vosotros mismos, que sé que lo sois, que seáis auténticos y nos contéis cómo os sentís ante los temas que planteemos. O que les podéis plantear también vosotros. ¿Vale? Oye, ¿qué vais a hacer en este puente? ¿Tú sabes si te vas a ir por ahí, al pueblo, te vas a quedar? No, yo me quedo aquí. ¿Tú te quedas aquí? Pues no te va a hacer malo, ¿eh? En Castilla y León no va a hacer malo, Carla. ¿Y tú, Laura? Que eres muy viajera y pendoncilla. Yo, bueno, pues yo este viernes me voy de fiesta a un cumpleaños de un amigo. No, pero de viaje, de viaje. Este puente vas a ir... No, 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 no voy de viaje. ¿Te quedas aquí? No, me quedo en Valladolid. ¿A León no vas con tu familia? Y esta con mi abuela. Ah, ¿a León no vas? No. Bueno, ya irás, ya irás. ¿Y por este lado? No, yo me quedaré en Valladolid, yo me quedaré aquí. Bueno, ¿y tú María del Coro? Yo también me quedaré aquí. Pero el viernes me toca ir al comedor, que soy voluntaria. Ah, ¿eres voluntaria? La parroquia de la Milagrosa. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, mira, la parroquia de la Milagrosa. Pues un besazo para todos, ¿no? Los compañeros, los voluntarios, que ayudáis a los demás, que no hay tarea más ratificante y más bonita que tener por los demás ese... Esa falta de cuidado y de sacrificio y de echar una mano. Bueno, pues hasta aquí Ado de Siseila, un millón de gracias. Lo has hecho muy bien también, ¿eh? Muchas gracias. Lo has hecho muy bien y para muestra... Son maravillosos, sin duda. Gracias a todos, ¿eh? Y enhorabuena. Me voy, pues bueno, no sé si... ¿Sabéis lo que es el mentalismo? Bueno, es que no todos sabemos en qué consiste lo del mentalismo. Bueno, nosotros tenemos al mejor mentalismo del... Mentalista, perdón, del mundo mundial. Y yo me voy al escenario, o sea, es para que no os perdáis detalle, ¿eh? Yo me voy. Porque quiero hacer pasar aquí una mesa. Yo no sé muy bien qué es esto. Uy, no lo voy a tocar. No sé a que se lo estropee. Con todos ustedes, Max Verdier. Un aplauso. Y... ¿Cómo es, Rodrigo? Rodrigo, bienvenido, Rodrigo. Bueno, ¿qué es esto? Pues hoy vamos a hablar... Te iba a tocar, pero no he dicho... Se puede tocar todo. Yo creo que os digo siempre a todas las chicas. Se puede tocar todo lo que queráis. Hoy vamos a hablar un poquito de nostalgia. ¿Sí? Porque estaba en casa pensando qué hacer hoy y me he encontrado, revolviendo con los trastos, un viejo juego de mesa con el que jugábamos en casa mis hermanos y yo. Me imagino que ya lo conocéis. Es el... ¿Tú a mí me necesitas? Sí, ponte por aquí si quieres. No, no, aquí estoy bien, pero ¿me necesitas? ¿Tengo que estar? Sí, ¿no? Yo te necesito casi todo el tiempo. Ah, vale. Hoy más que nunca. Ah, me decía que me cambié al otro lado, hijo. Si es que de verdad... Por Dios. Me cambio. Yo lo que me diga mi realizador. Es el quién es quién. Ah. Sí, sí, he jugado alguna vez. Sabéis de qué trata, ¿no? El quién es quién hay un montón de personajes. Me imagino que lo conoce casi todo el público, pero lo enseñamos para los que no. Son todos distintos. ¿Lo están viendo? Eso es. Son todos diferentes. Son diferentes y hay una baraja en la que están todos esos personajes. El juego consiste en que entre dos personas, cada uno elige una carta y preguntando las características del personaje, por ejemplo, esta es Emily. Empezaríamos por turnos. ¿Es hombre o mujer? Si él tiene a Emily, por ejemplo, y me le pregunto, ¿es hombre? No. Él diría que no, entonces yo eliminaría todos los hombres hasta que adivinara cuál es la siguiente. Si es Philip, pues lo mismo. Pero hoy voy a jugar contra vosotros. Vamos a guardar estas. Vas a coger tú... Coge una por ahí. Tenemos un público estupendo hoy. Ahí nos había saludado. Muy buenas tardes. Y tú coge una, pero no la veas, Cristina. No, no, no. Esta misma. No la veas. Dejala ahí encima. Sí, tú tienes que ver la tuya. Venga ahí. La de Cristina la vamos a abandonar. Primero voy a jugar contra... Uy, que se nos cae. Con este tablero contra... ¿Te parece bien este tablero? Prefirié el azul. Vale. Pues contra Cristina... Perfecto, perfecto. Lo que estaba diciendo. Contra Cristina jugaremos con el tablero, con el valor azul que tú mismo has elegido y contigo voy a usar este. ¿De acuerdo? Entonces, el azul lo usaremos después y lo vas a usar tú. ¿Vale? Tú mismo eliges el azul. Lo vas a usar tú. Pero primero voy a usar yo el rojo. ¿De acuerdo? Te voy a hacer las preguntas sobre tu personaje, pero no quiero que las respondas. Solo quiero que las pienses. ¿De acuerdo? Míralo bien. Puedes consultar la tarjeta en cualquier momento. Si no te acuerdas del color, del pelo, de los ojos, lo que sea. Y empiezo siempre con la primera pregunta, como siempre. Quiero que pienses si es hombre o mujer, pero no me digas nada. Solo piénsalo. ¿Ves? ¿Ves lo que estoy haciendo, no? Sí, directamente ya estás pensando... No digas... No digas ninguna pista. Eso es. En lo que tiene. Eso es. ¿Faltaría alguna más? Sí. Sí. ¿Esta también era? Sí. Y esta, ¿verdad? Sí. Piensa, por ejemplo, mi favorita. Tienes sombrero, no me digas nada. Tienes sombrero, no me digas nada. Está hablando con la mirada. ¿Lleva gafas? No me digas nada. Le responde telepante. Claro, como él sí lleva gafas, ha pensado... Vale, ¿lo ves? Ahí estamos. El color del pelo... Ah, mira. Sí, sí. Por favor. Podría ser rubio, podría ser calvo, tener el pelo negro, pelirrojo o con el pelo castaño. O sea, podría tener todos los colores. Sí, vamos bien a todos. Rubio, pelone... Vale. De repente... Mira, como hay dos calvos, tiene pelo en la cabeza, no digas nada. Atónita estoy, ¿eh? Puede ser pelirrojo o tener el pelo negro. Le está pareciendo imposible y le vuelve a mirar. Vale, sujeta un momento, Cristina. Bueno, 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 bueno. Para que lo vea bien la cámara... Lo pongo y es que no lo pueda ver, ¿o qué? Espera, no hace falta que me digas que es el mismo nombre. Sí. Rodrigo, por favor, ¿puedes decir qué personaje estabas pensando? ¿Me enseñas la carta a cámara? En Ronald. Bueno, es que de verdad, de verdad, de verdad aplaudir. Que ya... ¿Qué es esto? Claro. Miren, eh, miren. Por favor. Primero plano, ahí está, nuestro compañero Campano. Un poco de a Ronald. ¡Eh, mira! Ronald. Todo el tablero le ha hecho... Pero habíamos... Él quería jugar con el tablero azul y quedaba tu personaje. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Rodrigo. Es impresionante. Quiero que cojas la tarjeta de Cristina, la mires solo para ti. Y déjala tapada, por favor, guárdala consigo, como tú quieras. Yo le voy a hacer las preguntas a Cristina. Cristina va a intentar entrar en tu mente, Rodrigo. Y tú se las vas a transmitir. ¿De acuerdo? Yo sí, ven a mirar aquí a los compañeros. El tablero con todos ellos. Sí, sí, sí. Te voy a hacer las preguntas. Él te transmite la información y tú derribas las que tú creas que tienes que tirar. ¿De acuerdo? Sin pensar y simplemente dejándote llevar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú tienes claro el personaje? O sea, yo tengo que hacer lo que tú has hecho. Pero es que tú sí que... Vamos a intentarlo. Porque si fallo, si fallas, me echas la culpa. Si sale bien, te doy yo a ti las gracias. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Vamos allá. Quiero que pienses primero si es hombre o mujer. Sí, ya está. Me he dejado ir, ¿eh? Tira las que tú creas que hay que tirar, Cristina. Pero, pero... Sin verlas. Ah, sin verlas. Vale, bueno, vale. Solo dejándote llevar. Son más o menos la mitad. Esta y esta, ¿puedes? ¿Tú sabrás? Sí. Quiero que pienses que pregunte yo lo segundo. Si tiene gafas, pregúntaselo. ¿Tiene gafas? Transmite y no digas nada. Adelante, Cristina. Tiene... Creo que viene bien. ¿Tiene sombrero? Piensa y transmite. Pregúntaselo. ¿Tiene sombrero? Ay, madre. En esto... Fíjate, no me estoy... No está fluyendo, ¿eh? Te lo voy a volver a hacer. ¿Tiene sombrero? Si no notas nada, Cristina, déjate llevar. Y tira las que tú quieras. Venga, estas dos. Te voy a dar una minipista, si quieres. Vale. Esta, por ejemplo. Vale. Vale. Gafas, sombrero... Con los colores, el pelo. Podría ser pelirroja, puede tener el pelo blanco, el pelo negro... Eso me ha fluido desde el principio. Yo... Pues, por favor. Hala, ya está. Cristina, quedan... Cuatro. Sí. Quiero que pienses si está en el lado de la derecha o en el lado de la izquierda, pero no lees ninguna pista, Cristina. ¿De acuerdo? Piensa ahora si tienes que tirar las dos de la derecha o las dos de la izquierda. Perfecto. Cristina, estira tus dos de los índices, por favor, y ponlos detrás de cada una de las fichas que quedan. Cuento tres. Cuando diga tres, tiras la que tú creas. ¿De acuerdo? Sujeta, por favor. Hala, 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 por favor, por favor, por favor. Es que... Es que además... Voy a escribir... Es que yo pensaba en esto. Un nombre. Esto es imposible, ¿eh? O sea, ni estando un año. Ni vosotros, ni yo, por supuesto, ni... Este es el nombre de la tarjeta de Cristina. Lo es. De verdad. No quiero que le aplaudáis. Quiero que... Doris. Doris. Eres el mejor. Eres el mejor. Esto te lo agarra, por supuesto. Ay, qué bonito, Max. Te vemos pronto. Te vemos pronto. Con Doris y Donald les decimos, ahí está, miren, miren, nuestros rótulos. Gracias. Max Bergui, grande, grande. Gracias, Sergio. Que a ustedes, perdona, Rodrigo, que a ustedes les veo mañana en directo desde la mismísima pasarela de la moda de Castilla y León, en Burgos, a las 7 menos cuarto, un poquito más tarde, pero en directo, puntuales a la cita en el especial de mañana. Descansen y disfruten. Descansen y disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!